Yo soy Vanessa Mulet Sánchez, abogada y directora de legislación de Proyecto Inocencia, entidad responsable de la liberación de los llamados inocentes de Aguada, quienes a través de pruebas de ADN lograron obtener su libertad. Ahora, imagínense despertar un día con la noticia de que inocentes confinados ya no podrían solicitar esas pruebas. ¿Cómo es? Hablamos de esto y de otro tema con el representante PNP, Quiquito Meléndez, y con el representante popular Luis Vegas Ramos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias por la invitación. Qué rico tenerlos aquí en este día que las mujeres hemos tomado posesión en récord. Eso no estoy aquí, algo pasó. La pregunta obligada es ¿volverá Elliot o no volverá? Elwood volverá. Pero elwood, ¿para qué llegas a él? Mira para allá. Claro que sí, aquí estamos desesperadas, esperándolo. Muy ansiosos de verlo nuevamente con nosotros. Pues les pregunto, vamos a hablar de la ley de ADN. La ley número 246 de 29 de diciembre de 2015, conocida como la ley de análisis de ADN post sentencia, fue un proyecto de ley bipartita que fue aprobado unánimemente tanto en la Cámara como en el Senado, del cual usted es representante, fue uno de los coautores, junto a Jennifer González, la hoy comisionada residente, y junto a Charlie Hernández, que ya no es representante. Así es, es una de las piezas legislativas de las que yo más orgulloso me siento, el haber podido fomentar a su eventual aprobación, precisamente porque se inspira en lo que es la máxima, más importante de nuestro sistema constitucional y de derecho penal, que la persona que no es culpable tenga la más amplia oportunidad de usar la ciencia, la tecnología, toda la prueba a su favor para lograr su exoneración de un caso criminal. Y esto es importante porque esta prueba no existía hace unas décadas atrás, sin embargo, hoy la ciencia permite determinar con más certeza si en efecto esta persona estuvo o no vinculada a un acto criminal con las huellas que deja, con el registro que deja del ADN, y en ese sentido para mí fue de mucha satisfacción el lograr empujar esta pieza legislativa, que realmente viene de los esfuerzos de lo que es hoy el proyecto de inocencia, y los esfuerzos tuyos y del licenciado Julio Fontanet, decano de la Inter, y también de la sociedad de asistencia legal que en el pasado presentó versiones anteriores de este proyecto y que eventualmente logró que pudiéramos generar el consenso que se generó. Y le pregunto, en aquel momento en que se estaba conceptualizando, redactando y luego aprobando la ley, ¿cuál era la intención legislativa, tanto de los coautores como de los demás legisladores que votaron a favor, con relación a los términos de vigencia, prescripción o caducidad? El récord es claro, esta ley era una ley como cualquiera otra, diseñada y pensada para que estuviera en aplicación a perpetuidad, no para que tuviera una fecha de expiración como tienen los alimentos. Esto es para que cualquiera que tenga una posibilidad de que este derecho de hacer la prueba de ADN esclarezca su inocencia, su no culpabilidad, pudiera hacerlo en cualquier momento. Por eso es que yo me alegro que haya habido el mismo consenso que hubo para aprobar la ley de PNP, de independentistas y de populares, para aclarar lo que nunca ha debido ser pugna de confusión. Esta ley es a perpetuidad. La única diferencia que hubo en su momento dado que produjo un primer veto del proyecto era la preocupación que había del costo al gobierno sobre esa medida. Luego, como tú dices los autores de la medida, este servidor, Jennifer y el representante Hernández López, trabajamos con Julio Fontanetti el proyecto de inocencia y se trabajó un lenguaje que permitía que otras entidades, muchas de ellas internacionales, pudieran aportar al costo de estas pruebas y con eso pudimos salvar la medida y llevarla al sol de hoy, donde la legislatura nuevamente la ha protegido y lo cual me hace muy feliz. En ese sentido, tengo que felicitar tanto al compañero Kikito Meléndez como al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, por haberse movido rápido. Gracias. Kikito, usted y el presidente Cameral presentaron unas enmiendas recientemente, tras salir a la luz pública, que el Departamento de Justicia se estaba amparando en una interpretación contraria a la intención legislativa de la ley para negarse u oponerse a los casos que eran correctamente presentados ante los tribunales. Háblenos de esto, por favor. La verdad del caso es que el Departamento de Justicia hace una determinación, una interpretación bastante restrictiva de lo que es la ley. Volverte, repito lo que el compañero dice, esto se aprobó por unanimidad. Yo voté a favor de este proyecto, el presidente de la Cámara, actual presidente, antes portavoz alterno de la delegación, había votado a favor. Y cuando nosotros escuchamos y leímos la nota en los medios de comunicación de que en efecto, por un caso en el tribunal, se había determinado que la ley había perdido vigencia, pues no se puede pedir, ¿qué pasó aquí? Eso no es lo que estábamos legislando, eso no funciona así. Pues nos dimos la tarea de inmediato, obviamente, a presentar un proyecto ahí para corregir esto. En el proceso, créeme, no fue fácil, te lo tengo que admitir. De hecho, perdóname que le interrumpa, ¿a qué usted atribuye la postura que asumió el Departamento de Justicia con relación a los términos de la ley? Mira, es bien interesante porque el Departamento de Justicia, yo creo que no puede tener ninguna objeción con esto, porque precisamente el título del Departamento es Justicia, y la justicia, y es alguna frase que yo he usado muchísimo en estos días, la justicia y la búsqueda de la verdad no caducan y tampoco prescriben. Y es algo que la Secretaría de Justicia tiene que aprenderse de memoria. Punto. Y yo lo lamento tener que decirlo de esta forma, pero el hecho de que estemos tratando de tener esta conversión ahora es el resultado de una actitud intransigente de algunos funcionarios que por alguna razón, que tiendo a pensar que tiene que ver más con el asunto este de que o no quieren mucho trabajo, o todavía están buscando sacarse de encima. Aquí hay elementos, y esta parte es interesante, hay elementos del Departamento de Justicia que piensan que un caso que se logre salir, que logre probar su inocencia y que logre salir de prisión ayudado por esta legislación, va en contra del prestigio del Departamento de Justicia, y yo digo, ¿qué cabeza cabe ese análisis? Yo prefiero, y lo hemos dicho antes, y yo estoy seguro que todo el mundo y el compañero aquí, y yo creo que hasta el propio gobernador, preferimos 10 culpables afuera que uno inocente adentro. No es posible, y suena fuerte, pero la realidad del caso es que tenemos que garantizarle a los ciudadanos, a pesar de que estén bajo custodia y que hayan sido declarados culpables. Fíjate que esta no es la primera vez, y no solamente por asuntos de DNA tú sales a la... puedes tener la oportunidad de salir. Fíjate que hay un caso, el muchacho este que estuvo allá, que tú te recordarás, Luis, que salió culpable, y aquí por el asesinato del comerciante canadiense, ¿verdad? Eso es por otro asunto, ¿verdad? Salió también de prisión, pero un jurado le encontró culpable. Jonathan. Jonathan, correcto. Así que el hecho de que una prueba científica, ¿verdad?, disponga que tú no estás conectado con el crimen, no necesariamente garantiza que vayas a salir, porque si existe prueba independiente, te va a mantener ahí dentro, si existe un video, ¿verdad?, o cosas como esas. Pero de ordinario, es chocante cómo el Departamento de Justicia se puede oponer a una cosa que de verdad que me parece a mí que es totalmente importante para la ciudadanía. Y, Quito, sabemos que hay más de una enmienda a la ley en el proyecto de ley que fue aprobado tanto en Cámara como Senado, que fue aprobado unánimemente y que el gobernador se ha comprometido. Públicamente confirmarlo. ¿En qué consisten las enmiendas que ustedes presentaron? Ah, mira, inicialmente la enmienda iba para aclarar, ¿verdad?, la no caducidad. Pero durante el proceso fuimos un poquito más lejos y entonces simplemente ya no se da... Habían dos términos. Estaba el término que se daba un año, 12 meses, desde el momento que se daba por entendido. Y te percantabas que había la posibilidad de una muestra. Y estaba el término de los 30 días. Pues lo que hicimos fue que eliminamos el término de 30 días ahora. Ahora todo el mundo va a tener los 12 meses. Y más importante aún, me parece que la gente lo entienda, antes la legislación no proveía un mecanismo para casos donde la evidencia que fueran a evaluar, ¿verdad?, para determinar si tiene material genético, estaba fuera del Instituto de Ciencias Forenses. Por ejemplo, si hay una evidencia o una pieza de evidencia que la persona pueda pensar que puede tener algún tipo de material genético que pueda ser para su beneficio, pues mira, y está fuera del Instituto, pues lo que hay que hacer es buscar la forma de que el juez lo traslade. Pues se creó el mecanismo de que mediante la petición se le ordene al juez, pues obviamente el juez ordene, debo decir, el traslado de ese material genético a el negociado Instituto de Ciencias Forenses, ¿verdad?, que eso es lo que cambiamos el nombre un poquito, para que entonces se determine si en esa pieza de evidencia hay algún tipo de material genético. Ha habido un supuesto que ha mencionado el Departamento de Justicia a los efectos de que la ley de ADN promueve la excarcelación indiscriminada de reos. Bueno, eso no es verdad. La evidencia más clara es precisamente el récord del proyecto Inocencia y aún los esfuerzos de la sociedad de asistencia legal. Estamos hablando de un puñado de casos que son sumamente meritorios. Aquí no estamos hablando de cuánta persona ha sido convicta de asesinato o de violación radica y tiene, y digo, teóricamente tiene el derecho, pero si no tiene dónde agarrar ese derecho, pues no va a tener la posibilidad de moverse hacia adelante. Así que el número tan pequeño es la mejor evidencia de que esto se está usando con mucho juicio. Y una vez más, el valor económico en términos de tiempo, en términos de lo que pueda gastar un tribunal en tiempo y espacio atendiendo este asunto, de una persona que fue injustamente convicta y que pueda recuperar su libertad porque la ciencia hoy permite tener un juicio más certero de qué pasó o qué no pasó, es incalculable y no puede haber trabas a eso. Esa parte me parece a mí que es importantísima porque la verdad es que, yo te digo, la justicia y la búsqueda de la verdad no pueden tener límites. Y aquí lo que estamos dando es la oportunidad de una persona que jura y entiende que es inocente, que fue convicta de manera inapropiada porque no tenía un remedio antes, lo tenga ahora. Mira, esa segunda oportunidad yo creo que es importante para cualquier ciudadano. Bueno, entonces, rapidito para cerrar. En este caso, el gobernador evidentemente se comprometió a firmar el proyecto una vez llegue, pero eso no es el caso todas las veces. Ahora mismo, el gobernador vetó las enmiendas a la ley de menores. Anteriormente hubo una determinación similar. Y es raro ver que la legislatura, la asamblea legislativa, se va por encima del veto ejecutivo, particularmente cuando el ejecutivo y el legislativo pertenecen a un mismo partido. Háblenos de esto. Una vez que le hagan una de arena, vetó las enmiendas malas y vetó las enmiendas buenas a la ley de menores. El Senado fue por encima del veto en las enmiendas buenas. Yo espero que eso persuada a nuestros amigos aquí de la mayoría parlamentaria en la Cámara a que la bajen a votación. Rapidito, que nos queda uno en segundito. Dentro del sistema republicano de gobierno que vivimos, la política pública del gobierno, no podemos olvidarnos, la hace la asamblea legislativa. Yo sé que el gobernador, la gente está acostumbrada, que obviamente él ejecuta la política pública, pero él, como presidente del partido y gobernador, tiene siempre influencia sobre los legisladores. Sin embargo, cuando hay diferencia, siempre va a prevalecer la posición de los legisladores. Ese es el sistema que vivimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. La primera vez que las mujeres tomamos en récord. Y espero que tengan muy buenas noches y volveremos a ver pronto por aquí. Luego de la pausa, nuestra compañera, la psicóloga Sonia Santiago, buscará contestaciones del gobierno con relación a las altas cifras de casos de suicidios. Regresamos en breve. ¡Gracias por ver!